María y su familia comparten el dolor con las otras familias que vinieron a homenajear la memoria de Sahar y de sus ocho compañeros que murieron en la explosión del puerto de Beirut. Tenía 27 años y había conseguido ser una de las pocas mujeres paramédico en esta unidad de bomberos, la primera y única que acudió al puerto. Sahar habría ido de todas maneras al puerto, le apasionaba su trabajo y no reparaba en el peligro, pero si sus superiores hubieran estado al tanto del nitrato de amonio no lo habrían dejado ir directamente a la muerte, fue una negligencia de los políticos. Como María, Mariana perdió a su hermana la explosión. Ahora capitanea la lucha de las familias de las víctimas del puerto. Su dolor le animó a juntar al resto de las familias y formar una asociación para reclamar el derecho a una indemnización ya que se haga una investigación justa. Hemos luchado mucho para conseguir un subsidio familiar, para que las familias de las víctimas puedan recibir la misma asignación mensual que las familias de militares fallecidos. Y ahora estamos presionando para que los hijos que se han quedado huérfanos de padres reciban una cuota escolar. Si pudiera daría mi vida por la tuya, Sahar. Eres mi alma. Nunca te olvidaré y encontraré la verdad para ti. Para mantener la memoria viva, los familiares de las víctimas se han estado reuniendo cada día cuatro de mes para reclamar justicia y para que la lucha que han iniciado no sea mal. Solo siento rabia. No es suficiente con que nos paguen una compensación económica. El dinero no nos va a devolver a nuestros seres queridos. Queremos saber qué pasó. Queremos que los responsables rindan cuentas. Se cumple un año de la tragedia y todavía no hay respuestas. El coraje de mujeres como Mariana y María animan a muchos libaneses a unirse, a seguir reclamando justicia en un momento en el que el Líbano afronta su peor crisis económica, política y social de los últimos tiempos.